¿Estás con la encargada? Exactamente, estoy con Gloria, que es la encargada y dueña de este local. Yo decía, ¿no? A ver, dueña local, pero también personal de seguridad. Saliste corriendo para recuperar los robados. Sí, uno para defender lo suyo, te sale, te sale el alma. Es así. Y aparte, ni lo dudaste. Saliste corriendo. Sí, sí, sí. Por más que sea una prenda, por más que sea un paquete grande. O sea, el valor que le pone uno, el esfuerzo que le pone uno, el trabajo del día, el día, la verdad que vengan así. Te da mucha impotencia. Eran tres, ¿no? ¿Tres mecheras? Tres adentro, una afuera, cuatro en total. Ah, una afuera. Sí, demasiado. A ver, decía, no dudaste, saliste corriendo sin saber con qué te ibas a encontrar. ¿Con qué reacción te ibas a encontrar del otro lado tampoco? Sí, igual ya me pasó un hecho de inseguridad que me robaron el celular, los tuve que seguir cuatro cuadras, la verdad que lo conseguí. Entonces, eso fue como dije, ya no me da miedo, imaginate. Finalmente, cuando salí, sí, tantié el hecho de, bueno, a ver si está sola, si está con alguien. La vi que estaba sola, que era una cabeza menos mía. Aproveché el momento y dije, pique, cortito, cachetada. Y ahí cuando vi que se achicó, dije, bueno, esta es mía. Entonces, como que yo creo que vas viendo la reacción también de la otra persona. Si pasaste a dominar la situación, digamos. Ay, sí. Sí, la verdad que sí. Es que lo único que me importaba era que recuperara el paquete, la verdad. ¿Qué era? ¿Qué te habían robado? Mercadería. Una de estas hermosas prendas. Así, con tanta impunidad. Entran y te roban. ¿Qué hicieron después? ¿Se fueron? ¿Terminaste discutiendo? Digo, le pegaste, pero terminaste discutiendo. No, nada, lo que hice fue, cuando le pegué la cachetada, la chica lo que me decía es, yo no fui, yo no fui, no me pegués. Yo como que, bueno, vos no fuiste. Pero, claro, después me di cuenta de que, claro, la que había robado había sido otra. Pero, bueno, cómplice. Y, nada, volví al local, dejé el paquete, ya cuando el personal ya estaba todo asegurado, la vi a la cara dura cruzando. Y arriba, digo, ah, no, ¿qué haces? Estaba por meter a otro local. No, yo, tipo, mi alma de justiciera lo que hice fue cruzar, le agarré los pelos, le digo, pero tomate, ¿y la qué seguís haciendo acá? Y, bueno, patada, y, bueno, y se fue, deja de pegarme, que no sé qué. Y, bueno, y volví de nuevo al local. Que sea justiciera, no se enojen con Gloria. No, conmigo no se metan, che. Este metro ochenta y tres que me dio Dios me parece que fue. Te juro. Para hacer justicia. Lo que pasa es que te da mucha bronca, ¿viste? Es el esfuerzo que le pone uno, ¿entendés? O sea, uno paga los impuestos. O sea, hacemos todas las cosas bien, correctas, como se debe, como lo pida FIP, como lo pide la... O sea, todo, ¿entendés? Y que vengan así, vos sabés que, por más que llames a la policía, va a quedar ahí la carátula ahí. Y decís, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer la denuncia? ¿Para qué voy a perder tiempo? Y es como toda una rueda que, viste, un círculo vicioso que no termina en nada. Que te hace mala sangre. Gloria, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, como decíamos, ¿no? La reacción de Gloria, la dueña de este local, que tuvo que salir a correr y a defender su puesto de trabajo, su mercadería. Por eso le agarró a esta mechera. Ella decía, ¿no? Le di una cachetada, después crucé, le di una patada. Todo para que se fueran de acá, para que dejen de robar. Porque, insisto, también iban a robar acá enfrente. O sea, esa actitud tenían de seguir delinquiendo, ¿no? La impunidad. Bueno, gracias, Carlos. Ahí llegamos al final.